de deportes. Rolazo. Bueno, ya está ya. Hay que trabajar mucho. Vino tu tío había sido... Sí, viste a los tíos de la campaña. Bastante enojado, furioso vino. Sí. A la peluquería mitad y medio. Sí, te cortó todito, ¿eh? Todito. Bueno, lunes, mira, lunes dije. Martes. Hoy es martes. No, pero verás que todo, no me pasa solo a mí. No me pasa solo a mí. Martes con sabor a lunes. Exacto, bueno, por eso traje algo de historia. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué hay hoy? Imágenes, director, por favor. A ver, a ver. A ver si te acordás. Qué bolazo y qué mucho grité. En realidad, este es mi tristeza. Nelson Aido Valdés. Sí. Copa América 2015. Ahí estás, ¿eh? No, pues el Zócalo ya te tiró todo el dato. Vos me te briste, Chiara, ¿eh? No, lo de Nelson Aido te dije sin ver el Zócalo, pero la fecha, la del año, sí te dije con el Zócalo. Y yo, boludazo, también le dije, te pongo a prueba. Y me puse ahí en el Zócalo todos los datos, ¿eh? En fin. Bueno. La hipotenusa. Este es el que la conmebol, ¿recordó? Exactamente, sí. De hecho, hoy la página de la Copa América, la página oficial en el X, en el X. Claro, X-Twitter. X-Twitter. Publicó este bolazo en el Zócalo de Valdez. En aquella ocasión, Paraguay iba perdiendo 2 a 0 ante Argentina. Y después descuenta en el Zócalo de Valdez. Y sobre la hora, ¿sabes quién metió? Lucas Barrio. Lucas Barrio. Empató, ¿verdad? Empató 2 a 2. Llegamos a semifinales en la Copa América de Chile. Y, lastimosamente, en esa instancia, perdimos 6 a 1 contra la selección de Argentina. Creo que el Tata Martino dirigía en aquella época la selección de Argentina, ¿verdad? Que después, también en la final, Argentina pierde con Chile por penales. ¿De acuerdo? Se consagra campeón Chile. Efectivamente, y se consagra campeón Chile. Bueno, así que este es un recordatorio de la página oficial de la Copa América. Dicho sea, paso a la Copa América del 2024 se ve a través de las pantallas. Del SNT. ¿Cómo corresponde? Por supuesto. Bueno, pasamos al siguiente material. Kevin imita a Kevin. ¿Eh? Así es el Zócalo. ¿Eh? Ahora, fíjate. Es Kevin De Bruyne. ¿Qué? El jugador del Manchester City de Inglaterra. Ah, sí. Mirá que los europeos suelen ser insulsos. O sea, su humor no suele ser bueno. No son simpáticos. No son, nadie es simpático y el europeo. Ese es el famoso, ni caramelo, ¿eh? No, yo no recuerdo. Pero ¿sabes qué pasa, Kiara? Hay europeos también que son simpáticos. Como este, por ejemplo. Está como tu Zócalo un ratito. Ahí está, mirá. Re casilla. Espectacular. A mí me encanta la actuación de Kevin De Bruyne. Porque mirá que uno lo tiene así. O sea, no parece tan jodón, tan... Lo que pasa es que parecen ellos muy duros, muy serios, muy secos. Exacto. O sea, muy correctos, muy señoriales. Secos son. ¿Entendés? Y bueno, esta vez actuó súper bien. Hizo de Kevin McAllister. Sí, le salió bien. Mi pobre angelito 2.0 le puse hecho. Vamos a escuchar un poquitito, a ver. La actuación de Kevin De Bruyne. Y aparte hay ciertos parecidos, ¿no? En la posición. ¿Vos sabés que...? Más o menos. Algunos gestos. Ese, por ejemplo. Ese igualito. No, pues está súper bueno. A mí me encanta. Bien, me gusta. Bien, bien. Aplausos. Ese, me tomé el tiempito y vi mi pobre angelito con Santino. No es que le gustó tanto a Santino. Santino tiene seis años, ¿verdad? Y viste que generalmente queremos transmitirle vuelta... Claro. ...de generación en generación... Ese tipo de... El espíritu. Y bueno, no es que le gustó tanto a Santino. No le gustó mucho. No le gustó mucho. Lo que pasa es que él ya está en otra época. Ya viene viendo otro tipo de dibujitos, de películas. Entonces ya va a necesitar ese nivel, ¿verdad? No el nivel de mi pobre angelito. Bueno, Johan Romaña. Ah, el hombre del momento. El hombre del momento. Bueno, primero porque no se sabe si va a continuar en Olimpia. Olimpia lo quiere, pero también lo pretende San Lorenzo Almagro. Argentina. Es de Argentina. Y al parecer está más lejos de Olimpia y más cerca de San Lorenzo. Su contrato termina recién el 30 de diciembre. Por eso, por una cuestión contractual, empieza la pretemporada con Olimpia. Hoy, en estos momentos, en breve, sí, ahora arrancó la pretemporada de Olimpia. A las cuatro y media aproximadamente se presentaron los jugadores de Olimpia. Y en ese grupo está Johan Romaña. Pero lo que yo te quiero mostrar es otra cosa. A ver. Saliendo un poquito de lo contractual y de su futuro. Porque le cumplió el sueño a una connotada aficionada del Club Olimpia. Ah, sí. Imágenes muy emotivas. ¿Tenemos? Ahí vamos a ver. Feliz Navidad, Madrecita hermosa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ahí está. El abrazo emotivo con la señora Edith Fleitas, una olimpista fanática, fan del colombiano por su gran sencillez y carisma. Ella es hija del exjugador y de té del club en su tiempo, Gerardo Fleitas Pratt. Así que es una señora que es hija además de alguien que hizo historia en el club olimpia como jugador y como entrenador. Decime, Rojan, Romagna es el que estaba en guaraní. Efectivamente. Después se fue a Estados Unidos al Austin y de ahí volvió a Olimpia. Creo que estuvo dentro de toda una buena temporada en Olimpia. O sea, jugó regularmente las veces que, por ejemplo, entrenó con los aliviaradores. Bueno, por algo lo pretende San Lorenzo de Almagro, no lo iba a pretender tampoco. Totalmente, y puede ser compañero de Adam Vareiro. Sí, es verdad, es cierto. Así es. Bien, lindo gesto el de Rojan. Un aplauso. Bien, bien. Me parece que este fin de año como que sensibiliza mucho a los jugadores, a los profesionales. ¿Te acuerdas? Nelson Aérez Valdés hizo jornada benéfica. Sí. ¿Verdad? Néstor Camacho hizo lo mismo en Villa Florida. También, también. Hay otro evento benéfico que se va a realizar para Juan Manuel Bataglia este jueves en cancha nacional. Y ahora lo de Johan Romagna, ¿verdad? Bueno, pero convengamos que hay varios jugadores que suelen tener este tipo de gestos. Si bien a veces la prensa no nos hacemos eco porque ellos mismos así lo quieren, hay otros que sí, se saltan a la luz algunos videos, fotografías de cositas que ellos hacen. Entonces, no es la primera vez que pasa este tipo de cosas. Bueno, está lesionado, pero eso no le impide ir de parranda. Neymar Jr. Neymar Jr., no hacía falta ni que te digas más. Lo que pasa es que vos hablás de fiesta, parranda, entonces podemos asociar con unos cuantos, ¿verdad? ¿Vos te animarías a hacer un crucero, por ejemplo? Este es el crucero que era con él. Claro, él mismo encabeza. Que él encabeza. Sí, que él es el capitán. Fíjate un poco las imágenes, por favor, y te voy contando. Ahí está el capitán Neymar encabezando este crucero que ya zarpó hace instantes. Hace minutos zarpó. Ah, hoy zarpó, ¿verdad? Hoy, tres días de viaje. Tres días, sí. De Santos a Río de Janeiro, ¿verdad? Obviamente por el mar. Por el mar, claro. Entre mil y seis mil dólares la entrada al crucero. Este es el momento en que él va entrando al crucero. O sea, que va entrando al... Al barco. Al barco. Claro. Él está lesionado, está todo con muletas, pero eso no es... Es que nunca se leenca, fue eso, un impedimento para las farritas de Neymar, ¿eh? Junior. ¿Qué pasó? ¿Qué necesitas? Trámenos vos la mención. Bueno, porque en breve hablamos de bueno también, sí. Te decía, Kiara, entre mil y seis mil dólares la entrada al crucero. Hay casino, teatro, bowling, para jugar al golf. Un montón de cosas, sí, sí. Después tenés piletas, varias piletas, cine y demás atractivos. Y por supuesto, no faltan a las mujeres y compañeras. No, fiesta, una fiesta tremenda. ¿Te imaginas lo que va a ser ese crucero? Es todo, una locura realmente. Así que, ¿vos pagarías mil dólares, por ejemplo, o seis mil dólares para esto? ¿Seis mil dólares no? Entre mil y seis mil. Y mil puede ser, pero seis mil no. Creo que hay un crucero que se hace hasta encarnación acá en nuestro país. ¿O no? Me parece que sí, habría que ver un poquitito... Bueno, pero vos sabés que los viajes en cruceros tienen ese precio. Pero no... Generalmente son ocho días, más o menos, en alta mar, ¿verdad? En este caso, tres días. En este caso son tres días, pero con una diferencia. Te vas con Neymar como capitán de este crucero. Y la fiestita tremenda que se debe de armar ahí, no me lo quiero ni imaginar. Totalmente, sí, sí, sí. ¿Sabías que ahora, bueno, es un banco digital? Mira vos, iba a tener sucursales. Sí. Mira, más de seis millones de sucursales digitales. Te llegó por la plata. Como Dani, que puede girar plata sin costos desde la comodidad de su propio sucursal digital al instante. Sí, ya está, ya, volándolo, de cabrón. O como Ramona, que desde su cuenta genera más plata con solo usarla. Y así comprarle ingredientes para hacer más chipa. ¿Qué garra le pones, Ramona? Viene ahí Adri, activando tu bueno Duocard después de salir del trabajo. ¿Ya puede usar? Sí. Y viene con una semillita para plantar un árbol. Está todo buenísimo, pero yo no tengo cuenta. ¿Cómo hago? Fácil, descargá y activá la app. En lo que tarda, inciso, en chilear dos defensores. Con tu cédula de identidad y de manera muy segura. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, estés donde estés. Bueno, pago.